Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veréis hoy no voy a empezar haciendo mi cabecera Quería hablaros de un tema Un tema que es la perseverancia, ¿no? La perseverancia y las ganas de seguir adelante con lo que tú más quieres Voy a poner mi caso El caso es bastante surrealista, ¿no? Yo tenía un canal hace 2008 Y fui creciendo poquito a poco Y dije, me planteé un reto Dije, si llego a los mil suscriptores Subiré vídeos, empezaré a subir vídeos diarios ¿Qué pasa? Que la gente nos lo creía La gente se reía Decía, ¿cómo vas a llegar a mil suscriptores sin hacer nada? Hace poco llegué a los mil suscriptores Y empecé a subir vídeos ¿Qué pasa? Que la gente Cuando te planteas algo que parece imposible Y lo haces Se ríen de ti Pero cuando no Cuando ven que lo consigues Te dan un vuelco de las palas y dicen Enhorabuena En este mundo vais a estar muchas veces solos Seguro Muchas Porque yo me planteé eso Un reto obvio Un reto Fácil Un reto Que dirías Bueno Es un reto Pero al fin y al cabo Me hice Y como este reto Seguramente tú Que me vea ahora mismo Tienes más retos Quieres estudiar medicina Quieres salir afuera al espacio Quieres ser programador informático Y incluso Quieres ser youtuber Nos has danza todo Aquí ¿Qué quiero deciros con todo esto? ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? Porque muchas veces vais a estar solos Completamente solos Cuando decidáis O digáis a vuestros amigos O a gente de alrededor Que es lo que queréis hacer Muchas veces No os van a tomar en cuenta Cuando les digáis lo que vais a hacer Lo van a hacer Lo mismo que hicieron conmigo Se reirán Pero el tiempo pone siempre A cada uno en su lugar Esto lo he aprendido A base de hostias A base de caerme Volverme a levantar Somos seres humanos ¿Qué es un ser humano? El ser humano es esa persona Que cae y se levanta Pero vuelve a caer otra vez Y se levanta Cae cien veces y se levanta Desde que llegué A los mil suscriptores Como podéis comprobar No he parado de subir vídeos Básicamente porque dije Es una promesa Es una promesa Y lo he logrado Y estoy orgulloso de mí Es una tontería Como en este caso Os podría poner otro ejemplo De mi vida Prácticamente sería Lo mismo de eficiente Que esto De pequeñito Yo quería ser Deportista Deportista de élite ¿Quién ha soñado De pequeño Con ser bombero? Ser asnauta? Ser futbolista de élite? Ser un cantante O ser modelo O actor O actriz Pues yo soñaba Con ser deportista Futbolista Más en concreto ¿Qué pasa? Que los sueños No siempre se cumplen Pero puedes hacer Que tu vida Tenga sentido Por donde tú Querías enfocarla Hice yo No pude ser deportista Entonces Me metí a estudiar Lo que yo quería ¿Vale? Desde bien pequeñito Ya tenía claro Qué quería hacer ¿Qué era? Estudiar educación física Yo Tengo un grado De educación física El TAFAD Grado superior Estoy actualmente Cursando Segundo de carrera TFKC Y estoy muy orgulloso De mis logros Muy orgulloso La gente Porque yo tuve un pasado Me decía Has dejado bachiller No vas a encauzarte Profesores incluso Me decían No tengo fe en ti Y yo le dije Vale Saqué bachiller Saqué bachiller Hice selectividad Dos veces Y aprobé las dos Solo hay que confiar En uno mismo Para llegar A donde quieres llegar No rindáis nunca Nunca Porque la vida sigue Y el tiempo No vuelve Ese es el problema Si perdemos el tiempo Ese tiempo Ya no va a volver Si queréis llegar a algo Si queréis llegar a ser alguien Hacedlo ahora Ahora es el momento El presente El presente es lo que cuenta Un futuro Tú puedes planificarlo muy bien Pero el futuro puede truncarse Y el pasado El pasado ya está escrito Entonces ¿Qué te queda? Vivir el presente El ahora Dicho esto Era una pequeñita reflexión Que quería haceros Tenía ganas de hacer Un vídeo así Y espero que Os haya gustado ¿Vale? Chicos Nunca Desistáis de lo que queráis Nunca Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.